Bueno, vamos, vamos a comenzar porque claro, vamos a pasar lo que pase, ah, tu sabes que bueno Ahí está, tú te has flotado la cabeza Si se ha guano, no Estaba oyendo a Rubenillo y de repente, ¡pua! Es un castigo por lo que me has hecho tú antes con tu micro de mierda Yo es que no me he enterado que ha pasado Te jodas Pero con cariño y respeto Que te joden, se puede llamar en la cara, no tiene sentido que has dicho ¡No he comproburizado, mierda! ¡Que putada! Todo por hacer el gilipollas Y yo sufriendo, tendrás que tirar de C4 Eh, creo que no tengo, osea que a tirar de la nada C4 tienes que tener, no creo que te quedases a cero Madre mía, Rubenillo es nuestro, eh Madre mía Venga, pa afuera he dicho Compartaros que este camino es mío Pa afuera he dicho en total ¡Quita! Vale, 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 vamos ¡Que bien! ¡Coño! Me ha pasado lo mismo ¡Por favor, no! ¡Ah! ¿Que te iba a decir? Adiós Adiós ¡Hijo de puta! ¡Que hijo de puta! ¡Que hijo de puta! ¿Como me ha dado la puta boca, chaval? ¿De verdad que no tenia armas? A lo mejor no se mentido Pues si te lo estoy diciendo ¿Como me lo van a tener? Mira, mira como se echaban los lados ¡Que hijo de puta! ¡Ay! ¡Que mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡La chaval mierda seca esta hecho! No, que me he pasado el punto ¡Hijo de puta! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Que es por aquí? Ya, ya me he dado cuenta que es por aquí ¡No, hijos de puta! ¡Y me afecta a mí! ¿Y por qué me tiene que afectar a mí? ¡Yo veo, tío! ¡Rubenillo, eres un puto daño colateral! ¡Tu tío! ¡Se dijo puta! ¡Só por Stratus! ¡Vale! Colateral o principal Ya se sabe Bueno, que voy yo a por él Voy yo a por él Voy yo a por él Quiero decir que es un flameado de flow ¡Flameado de flow! ¡Flameado de flow! ¡Flameado de flow! ¿Y eso molaría? No Sí, sí que molaría De hecho, lo quitarían rápidamente del mercado Sí, sí que molaría Os da envidia porque vosotros lo tenéis flameados Sí, bueno, ¿no? ¡Hostias! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Esperate! ¡Joder puta! ¡Uy, tío! ¡Uy, tío puta! ¡Qué gusto me he dado! Me cago en todo Yo de mientras me voy yendo, eh Así que si no quieres la cosa, me voy ¡No te vayas tanto! ¡Está dejando sus minitas ahí! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡Vale, bueno! Ya las he dejado Sí, sí, por eso, que ya me la he zampado, tío ¡Ah! ¡Qué guay! Es verdad ¡Hustia! Casi me dejó un punto ¡Niguitas, eh! El camino ahí ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Otra, sí señor! ¿Podrías matar también a Rubenillo un rato? Eh, no Oye, ya depende de que tú se la esquives Además, a mí me ha matado antes también, eh Tampoco... No, pero más No, no, no ¿Más ya? No, no, hombre Ya más no porque eso es abusar ¡Mucho más! No, 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 eso es abusar Ya más, no ¡Qué mala gente! Vale, vale, vale Me tengo que comer yo a las putas miradas ¡Que lo vas a cruzar! ¿Podrías matarlo? Espera, espera, equivoco al camino, estratos ¡Mátalo! Mátalos, hombre Tampoco al camino Pero oye, tú mátame No, no Yo te mato, yo te mato No te preocupes Vale, voy a matarte un poco yo también Que me tengo envidia, eh Conejillo de indias, eh Conejillo de indias ¿Uy? ¿Por dónde es? Ah, que es por... Espera No es por ahí, Ruben No, es por aquí, vale Me he equivocado A ver, vale La 2 de 3 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y muere, vamos! Es que yo también quería matarlo, ya lo he dicho No será esta la carrera en la que más estoy... ¡No, tío! ¡Aló! Espérate que he tenido un poquito de karma Y ojo que Stratus también Yo estoy esperando ya mi siguiente muerte Yo voy a nivel a la carrera Sí, 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 sí Bien, haces bien, haces bien ¡Hostia, pero que burrada saca Stratus! He muerto como... Hostia, tío Acaba de saltar al edificio Y yo todavía, madre mía Acabo de saltar ahora la valla De la primera vuelta Escúchame, que no llego, eh Que putada, oye O sea, acabo de pillar porque no llego Mira, no llego, tío Puto alcance Como lo odio Alcance no, es tu mierda de coche Eso sí que se llega No, no, es verdad que está un poquito lejos Porque yo antes iba a tercero Y casi no llego tampoco Sí, es verdad, es verdad Por eso te digo Está un poquito ahí... Lejillo ¡Eh, eh, eh! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Vale, ahora sí que voy a llegar ¡No! ¡No, no, no, tío! ¡Gracias! ¡Gracias! Me cago en la puta Te he servido de buffo para nada ¿Pana? Me cago en la puta de Horus Un tribufo triste, eh Un tribufo Pues sí, tu tío, que rabia ¡Eh! ¡No! ¡Hala! ¡Qué puta! En su puta vida Lo peor es que deja pasar a Flo y me deja a mí aquí No, le he intentado a matar, eh Que coste, eh Lo has intentado ¡Y ahora no llego! Vete a la mierda, tío Tu tío, o sea, en serio En serio, o sea, vete a la mierda Madre mía, tu maestro Como flamea Rubenillo O sea, y ahora no llego, o sea, esto es increíble Uy, todo Rubenillo No pasa nada O sea, me habéis matado doce veces entre los dos en esta carrera ¡Qué flipe! Dios ¡Venga! No pasa nada, eh Vamos cinco a seis, tampoco pasa nada ¿Pero cómo te he matado? Pues no sé, habría una mina ahí mal puesta o algo Rubenillo, tu maestro Además, será bien puesta No, porque es que yo me he ido un poco por el lado Será bien puesta, Rubenillo No, 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 no No era bien puesta No era bien puesta, no Vale, no pasa nada, no pasa nada de Stratus, quiero pillar ¡Y pilla! Joder puto, tío, qué perra eres ¡Judía, judía! ¡Judía! 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 ¡Madre mía, Rubenillo! Está ahí todo flameado No, si es que así es como lo dice Stratus ¡Judía! ¡Judía! Así luego, yo Claro ¡Judía! Te ha faltado decir con cariño y respeto ¡Godase! ¡Vamos! ¡Vamos 6 a 6, eh, Flow! ¡No te puedes quejar! ¡Vamos 6 a 6! ¡Judete! 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 Con cariño y respeto, eh ¡Madre mía, le gusta ir solo a Flow! ¡Jajaja! ¡Pospuesto, madre mía! Ahora ya tienes que parar ¿Te estás comiendo todas las putas minas, tío? De hecho, no Solo me comió una Vale, vale La otra, de hecho, acabo de pasar por el lado de una hace un rato Lo que pasa es que le he dicho ahora es que la activa Vale, 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 vale Y el Stratus también quiere matarme, ese hijo puta ¿Qué? ¡Qué mala gente, oye! ¡Uy! ¡Qué mala gente! ¡Uy! ¡Oh! ¡Pero si te ha explotado en la puta! ¡O sea, increíble! ¡Bua! ¡Hacólo! Si te ha explotado en el puto al lado, tío, o sea... ¿Qué va? ¿Cómo que va? ¿Qué va? ¿Qué va un rabo? ¡Está explotado en el puto? ¡De puta! ¡Jajaja! ¿De puta? Me cago en... Te veo un poquito explosivo, eh ¡Me cago en tu! ¡Mira! ¡Ese es el puto! Estás un poco flameoso, el cartel de DJ Stratus ha reventado, Rubenillo no se quita, eh Madre mía, que tu maestro te lo está explicando Está persistente, y mi coche sí que llega aquí arriba ¿Qué hago en su... familia? Eh, por enseñarte cómo se mata, eh, pequeño Padawan No lo dice, hijo de fruta Y encima utiliza tus analogías, que lamentable ¡Jajaja! Que lamentable para ti, Rubenillo Yo le llamo la callo, Padawan es llamarle algo bonito encima Madre mía Ven aquí, me enseña cómo se mata Sí, sí, me vas a enseñar tú con esa cara Venga, ¿qué? Me vas a enseñar, paquete, venga Paquete, paquete Paquete Paquete, paquete ¿Qué me va a enseñar? Dice, no sabe ni matarme yendo de frente Paquete Paquete Presenta Madre mía, ¿sabes qué es lo malo? Que no voy a llegar ahora, y vas a tener toda la suerte del mundo No vas a llegar, si vas al segundo Y yo sufriendo, eso digo yo No, no he llegado Madre mía, vaya mierda de coches Vete a la mierda Vete a la mierda Yo no llego, pero tú tampoco Vale Pues yo no llego, pero tú tampoco Madre mía, no llegáis a la puta rampa, tío No llegáis a la rampa, chaval Quiero sacar el brazante ¡No! Jódete, jódete, tú tampoco Oye, ¿aquí sube alguien o qué, tío? No, aquí estamos los dos Hasta el fin de los días Ay, puto ruberiño, tío Vale ¡Me he cagado en el S4! Lo he cogido Dios Lo has cogido, serás cabrón Pero mátalo, pero mátalo Y no lo matas, trato es eso Solo me mata a mí ¡No! Hijo de puta, no me lo he pasado ¡Y me lo paso! ¡Hidos a la mierda, cabrones! ¡Y me lo paso! ¡Vámonos! ¡Habéis hecho el complot jodido! Sí, el complot de matarlo todo el rato hasta que te despistes No, no ¡Hostia puta, tío! La cosa es que me he caído, o sea, el puto de Stratus me ha sacado Voy a poner un C4 aquí, que no es ni curva ni nada Como lo acierte Bo Con el flow, porque yo aún sigo aquí No sé, con el que... Aún tiene que estar a la vuelta uno ¡Fuego! 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 Ahora me ha rebotado el coche No, no, ¿verdad? Increíble Ya te he regalado mi INF de regalo, eh ¡Oh! ¡Qué bonito! Pero porque soy buena Eh... ¡Hijo de puta! Y se va por el otro lado ¿Te crees que no la veo? ¡Será cabrón! ¡TASCA! ¡No! ¡Oh! Escúchame, ¿y no te has comido la que te he tirado yo? ¡Vámonos! La ha tenido que pasar cerquísima, eh Eh, sí, me ha pasado bastante cerca, la verdad ¿No, Rubén? Que sí, que sí, me ha pasado cerca Vale, vale, como no ha contestado, digo, no sé si ha pasado esto No, no, le he dicho que sí, he dicho que sí A ver... ¡Mierda, me he equivocado en punto de camino! Eso es por gilipollas Toma ¡Pues toma esa! ¡Por gilipollas! ¡No se mueren, tío! ¡El tío 11-4 no explotáis! A ver, no me he equivocado Quería que pasara porque había una mina Que había puesto en la vuelta anterior Bueno, Estratos, ¿qué tal llevas el INF? Bien, lo llevo bien Hostia, pues... No, no se lo hace No me lo hago, no me lo hago Si no hubiese quitado esa mina Si no hubiese quitado esa mina Pero había que quitarla Porque estaba puesta para comérsela Muajajaja A no ser... Que haya una nueva A no ser que no hay nada Así que... ¡Seguro! No me he puesto una cosa Que es plosa No hay huevos Hacerte un INF Pues no No hay huevos ¡Qué cobarde! ¡Has quedado como un cobarde, tío! Sí, sí, sí Y luego te pones ahí vendiendo mis... Mis NFs Delante de todo el mundo Has quedado oficialmente como un cobarde Chicos, 1000 likes por el cobardica de Stratus Madre mía ¿Ves? Lo tengo ya Lo vende todo, eh Lo vende todo, chaval Lo vende, lo vende Te vendo a ti, fíjate Te vendo a ti O sea que fíjate si vendo Por lo menos vendes algo bueno Madre... No No